Estos son camiones en Valencia que fueron incendiados, camiones que estaban llenos de pollos y fueron incendiados por turbas que se presentaron allí ante el tema de la escasez, ante el tema del desabastecimiento. Son escenas verdaderamente preocupantes del nivel de violencia y de crispación que hay en la sociedad venezolana. Aquí vemos cuando están buscando los pollos luego de pegarle candela a los camiones, a los dos, y aquí vemos como lo sacan en cajas. Prácticamente no, un verdadero saqueo de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. Vámonos inmediatamente a Caracas con Antonio Ledesma, el alcalde mayor de Caracas. Tenemos aquí en nuestra mesa a Horacio Medina, analista político, miembro de la MUT en Miami, José Hernández, jefe de redacción del venezolano, analista político, y Edgar Quijano, analista venezolano, ex asesor de PDVSA. Vámonos inmediatamente a Maracaibo con el alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Alcalde, muy buenas noches. Si pudiera darnos una actualización de lo que está ocurriendo en Venezuela ante lo que va a ocurrir en pocos minutos y ante las protestas que continúan en las calles. Buenas noches y adelante. Muy buenas noches, Oscar. Un saludo a los compañeros que están allí en el estudio contigo, igualmente a toda la comunidad internacional que me escucha a través de este programa. El país sigue en medio de una crisis, una crisis a la que hay que buscarle salida y esos caminos están definitivamente en la Constitución Nacional. Por más que Nicolás Maduro siga argumentando que todo lo que le pasa a Venezuela es culpa de los desestabilizadores, de las maldades que planifica la oposición, cada día los ciudadanos, mayoritariamente la comunidad venezolana expresa su descontento, como está ocurriendo el día de hoy, lamentablemente en algunos casos con violencia, que nosotros no compartimos, porque aún consideramos que lo que debe predominar es la lucha cívica del pueblo, que viene protestando por esos caminos desde hace unos cuantos años, lucha que se ha intensificado en estas últimas semanas. Sigue el grave problema de escasez de alimentos y ese problema se va a ir agravando, porque es consecuencia de la destrucción del aparato productivo, de la destrucción de la fuente de riqueza fundamental de Venezuela, de lo cual podrá hablar con lugo de detalles, tanto Turano como el propio Horacio Medina, que me refiero a PDVSA, de la intolerancia de este gobierno. Este diálogo que se va a dar hoy, yo apuesto a que ojalá tengamos los mejores resultados, pero tengo que ser muy sincero y expresar que con este gobierno no se ha debido hacer este tipo de reuniones sin que previamente el gobierno diera una señal clara de que quiere contribuir a resolver la crisis de Venezuela. No puede hablarse de un diálogo cuando el gobierno mantiene secuestrado a los alcaldes. No se puede hablar de un simple diálogo administrativo. Yo no pudiera estar tranquilo con mi conciencia montándome en unas reuniones para hablar de cómo conseguir unas patrullas, unas ambulancias, unas motocicletas para la alcaldía, sentarme con una tranquilidad en una mesa cuando están secuestrados los alcaldes Enzo Escarán y el alcalde Ceballos, cuando está detenido o privado de su libertad de la manera más injusta Leopoldo López. Yo fui a ese diálogo el 18 de diciembre del año pasado y pedimos la libertad de Iván Simón Ovi, pedimos la libertad de los presos políticos, pedimos y exigimos una ley de amnistía, un procedimiento expedito para que retornaran los exiliados a Venezuela. Pedimos que el gobierno se comprometiera a respetar el principio de separación de poderes, a detener la invasión cubana en Venezuela. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Alcaldes presos, alcaldes perseguidos, una ciudadanía atribillada con todas las acciones represivas de este gobierno. Alcalde, se ha planteado desde hace varios días que aquí hay un sisma en la oposición. Están los que se oponen a ese diálogo, donde está María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledesma, y están los que están sentándose en solo minutos en estos momentos, como Ramón Guillermo Abeledo, se ha hablado también de Enrique Capriles Radonsky, Henry Falcón, y algún representante de Copey de Acción Democrática decían que se sentaban con la condición de que estuvieran representantes mediadores del Vaticano, de la jerarquía eclesiástica. ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando aquí? ¿Se produjo ya con esta reunión el rompimiento dentro de la oposición? No, yo creo que los venezolanos necesitan una conducción de un eje unitario. La unidad no puede ser ni un chantaje, ni tampoco puede ser una intelectual, ni puede ser una mentira. Hay diferencias, y eso tenemos que admitirlo públicamente. Bueno, el pasado 18 de diciembre, cuando me correspondió, por ejemplo, a mí acudir a Miraflores junto con otros alcaldes, Capriles no asistió. Él no asistió porque no estaba de acuerdo, y por eso no se rompió la unidad. Y allí dijimos las verdades que teníamos que decir. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de ese supuesto diálogo? Más represión, más hostigamiento. Este hostigamiento que no es nuevo con la detención de Leopoldo. Es que aquí viene una persecución contra los alcaldes hace unos cuantos años. Aquí viene una persecución contra los parlamentarios hace unos cuantos años. No es solo la inmunidad que le quitaron a María Colina Machado, es la inmunidad que le asaltaron a otros parlamentarios el año pasado. Es la persecución que hubo con los trabajadores de petróleo de Venezuela. Es la persecución que hay contra los medios de comunicación social. Es la dependencia que tiene el gobierno de Venezuela de la tutela cubana. Esa es la gran verdad. Y nosotros simplemente decimos, no nos negamos a dialogar. Si nosotros siempre hemos creído en el diálogo, nosotros somos gente civilizada. Pero lo que no somos son ingenuos, ni somos tontos. Este gobierno lo que quiere es desvoralizar a la ciudadanía, que viene luchando no con tanques de guerra, no con fusiles. Una ciudadanía que con mucho coraje, con bandera, con consina. Yo vengo hoy de un acto en Maracaibo, con miles de personas, ciudadanía que está protestando pacíficamente, como lo hacen mayoritariamente muchos sectores del país. Lamentablemente se han presentado actos de violencia que el mismo gobierno provoca. Provoca con la represión, provoca con la intolerancia, provoca con las mentiras. Porque el gobierno todos los días lo que hace es falsificar la realidad y mentirle a tanto a los venezolanos, y quiera ahora presentarse ante la comunidad internacional como un gobierno que actúa legítimamente. Nosotros que el gobierno está desarrollando en el país una dictadura, porque donde no hay separación de poderes, no puede haber una plena democracia. Alcalde, le agradezco muchísimo estos minutos. Estamos dándole seguimiento a la transmisión que se va a producir en solo minutos en esta cobertura continua que tenemos aquí desde Miami, para todo el sur de la Florida y para todo Estados Unidos a través de Direct TV, de esta crisis que vive Venezuela y estaremos en contacto casi permanente con usted. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo, buenas noches. Muy buenas noches. Continuamos aquí con nuestros invitados en el estudio. Tenemos a Horacio Medina, a José Hernández y a Edi Arquijano, como habíamos señalado. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de lo que está ocurriendo? Lo que acaba de decir el alcalde, lo que ha dicho Nicolás Maduro hoy, que dice que es necesario que la oposición vuelva al carril democrático y constitucional. Ha dicho también que en esta reunión en Miraflores es un encuentro de dos modelos. Y sigan los estudiantes y quemaron dos camiones. Bueno, Oscar, primero que nada, poner mi posición muy clara. Yo creo que genéticamente yo tengo los genes de la democracia dentro propios y yo nunca podría negar la posibilidad de un diálogo. Ahora bien, no puede haber un diálogo sin que se establezcan las condiciones, la normativa, el marco de referencia sobre lo que se va a dialogar y las condiciones para que ese diálogo pueda ser positivo. Yo creo que hay dos cosas importantes. Primero, habría que vencer una realidad absoluta. En Venezuela no hay una democracia. Este no es un gobierno democrático con el que se va a dialogar. De modo que las posibilidades de que un diálogo tenga éxito son muy remotas. Pero aún salvando ese obstáculo y políticamente, actuando políticamente, es decir, no niego participar en el diálogo porque lo van a usar en la contra, accedo a ir al diálogo. Pero eso sí, hay condiciones que tienen que estar puestas. No se puede dialogar con lo que ya dijo el alcalde. Bajo las actuales condiciones usted no está de acuerdo con el diálogo. Por supuesto que no. Ahora bien, lo que han dicho esta tarde es que esto no es el diálogo. Esta es una reunión exploratoria para ver la posibilidad de hacer un diálogo por la paz. Y eso es otra cosa. Entonces, creo que lo más pertinente es esperar a ver cómo se desarrolla esto y tener una opinión mucho más contundente. Porque aquí no se trata, Oscar, y es bien importante no pisar ese peine de la división, que es lo que está muy claro. Aquí lo que se trata es que puede haber una opinión, una corriente que considera que es pertinente hacerlo y otra que no. Perfecto. Hay que seguir adelante. Nosotros perseveraremos en la forma de hacerla. La unidad está en la calle. José Hernández, su opinión sobre esto. Buenas noches. Yo creo que nosotros tenemos que ir al diálogo. Porque nosotros somos la representación del diálogo. El gobierno se sienta por todas las presiones que hemos hecho nosotros en general. Eso incluye a los estudiantes, toda la situación de protesta y una realidad nacional que lo sobrecoge al gobierno. El gobierno no tiene capacidad para manejar eso. Los estudiantes rechacan este diálogo. Lo han dicho. Los estudiantes rechazan en estas condiciones. En estas condiciones. Lo que pasa es que lo que dice Horacio es completamente cierto. La mesa ha puesto en la mesa cuatro situaciones muy específicas. La amnistía y el regreso de los exilados, amnistía total y sobreseguimiento de todos los presos, regreso de los exilados, desarmes los paramilitares, un cambio de autoridades en todos los organismos del Estado y una comisión de la verdad independiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El regreso de los exilados, el presidente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El regreso de los exilados, el gobierno de los exilados, el gobierno de los exilados, un granito. Diálogo en paz, respetuoso, de coexistencia pacífica de los dos modelos que hay en Venezuela. El socialismo bolivariano y humanista y el que representan ellos en la oposición. Y bueno, convoqué a UNASUR para que nos ayudara porque la oposición no quería sentarse a hablar. Y yo considero que es importante sentar a la oposición y que la oposición vuelva al carril democrático y constitucional, como la trajo el comandante Chávez. Edgar Quijano, ¿está de acuerdo con este diálogo? Antes de ir a la pausa, ¿está de acuerdo con este diálogo bajo estas condiciones o no? Es que aquí lo planteado por Nicolás Maduro no es diálogo, es simplemente te sientas porque yo digo que si no te sientas entonces tú eres un extremista. Ahí definitivamente ya parte de la base, error conceptual de lo que se considera un diálogo.